¿Ahí me oyen, señores? Miren cómo está dieta. Deja, cambia esta madre. ¿Qué onda, chino? ¿Cómo estás? A ver, putos héroes del Pokémon. Ya me sacaron. Ok, vuélveme a pasar el número, papu. Ay, van a estar fallando los héroes. ¿Qué dijeron? Pinches chinos, están pasando un puro pinche cheto, güey. Este huevito lo vamos a pasar. A ver quién se lleva un huevito. Están fallando los héroes, dicen, güey. ¿Cómo hacen para que tengas buenos IVs? Pues tengo un dito de cuatro IVs. Y un Larvitar muy pasado de verga, de cinco IVs. En sí, güey. En sí, la caja. Ok. Uy, uy, uy. Espérate. No la quiero cagar, güey. Wacha, 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 wacha. Ok, mi Scarbunny, mover. La caja veinte, güey. Van a ser para los Pokémon perfectos, güey. Tienes un desverga de cajas, ¿verdad? Tengo un desverga de cajas, guachate. ¿Te lo comas? Sí, luego me ayuden, mi amor. Son de huevo, Alex. Son de huevo. Pues a ver si somos nosotros ahorita. Si no, cancelamos, güey. Si no, cancelamos. Perdón. Aquí viene la primera racha de Pokémon perfectos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! A ver, güey... ¡Ay, señor! ¡Pásame otro, güey! ¡Pásame otro, pásame otro! ¡Pásame otro número, mi Furioso! ¡En busca del Pokémon perfecto! ¡Pluma, pluma, pluma, güey! ¡La, la, 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 la! No tengo ningún Shiny todavía, amigos. En eso estamos. ¡Pámenes! ¡Pámenes! ¡¿Qué?! Güey, petó la conexión, mi amor. Pues no digo que son todos los servers. A ver si no se pierden el intento. ¿Qué onda, mi querido Jarocho Killer? ¿Qué onda, Vortex? ¿Cómo estás? No, güey. Son los servers. ¿Me avisas cuando esté, güey? Casi no le entiendo a ese juego, Pokémon, a los demás, sí. ¿Y por qué se ve? Ah, ya sé por qué se ve así. Porque en la tele le falta, güey. No hay pedo, Fríos. No hay pedo, no hay pedo. Ahorita vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale esta ronda. Ya me saco, mi amor. ¿Eh? Se puede suscribir desde el celular. A ver, alguien que pase el código para suscribirse. A ver si puede, compa. Yo creo que sí, pero necesitas... Abrir tu navegador. En tu cel. Creo que todavía no tengo ese comando, Kofika. Espero que pueda esperar un huevito más y ahí nos acorre. Claro que sí, mi querido John. Claro que te puedo arreglar un Larvita nomás. Pues nomás deja que arregle los servidores, güey. Porque me está valiendo verga todo. Ah, no, ya están todos, ¿o qué? Vámonos. Ya casi llego a los 100.000 vatios, güey. Casi, güey. A ver, que tomo un huevo. Ahí. Tengo 95.000 vatios, guatios, güey. Agarro dos más de 2.000 y ya me lío verga, señor barriga. Agarro dos más de 2.000 vatios, güey. Ya gástalos, Tuntún. El fin de semana. El fin de semana vamos a hacer el puro Raze. Vamos por ese edito perfecto. A ver si lo logramos encontrar. Lo dudo que lo encontremos, pero vamos a hacer... Puro Raze. Ya sabemos dónde se encuentra el edito de 5 estrellas. Para ver si nos sale perfecto. O a ver qué show. Trata de nuevo, güey. O te está sacando porque acabo de ver tu mensaje, güey. Vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si están petando muy culero, eh. Señores, esta es la primer camada De los Larvitars Supuestamente que van a salir perfectos Así es que Los héroes de Fortnite no petan No mames, Javier No mames Javiercito, en Enero, si Dios quiere Ya podremos Nada más por ti voy a regresar Al Minecraft Señores, crucen los dedos por favor Necesitamos Es el Arbitar 100% Eso El momento de la verdad Señores El momento de la verdad Nombre de la verga 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 Salieron puro Pokémon peor No mames Que pedo, Poppy Que pedo Espérate Me voy a cambiar de caja No voy a hacer que la cague O libero uno de los No me sirves No me sirves Larvitar Vete a vivir Lejos de aquí No te caeremos En la casa Let's go Poder Vamos a otra tanda Señoras Oh Ga nada Guadal Tan 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 Es Deux deux Ey Ey Tanto تو Allá en el City Market hay uno de los pies, ¿no? Creen que era Shines ¿De dónde me salgo, Reptid? ¿De dónde me salgo? ¿Es el Shiny? ¿Acaso? No El Shiny es color como arena, ¿verdad? Como color cafecito Yo ya lo tuve en... Ya lo tuve en... En el Pokémon GO Sí, con panza rosa ¿Será este el fin de la cacería Shiny? Sí, mira Ay, ay, ay A ver otra Es igual de verde con las panzas rosadas, ¿no? No, al más verde, mira Como que verde más chillante Señores, se viene el momento y la verdad, si viene el Poké... Güey, quién te da esta caja, güey Eh... No No sirve este el árbitro No sirve, no sirve Verga ¿Este sirve todavía, güey? A ver, a ver ¡Hechul! Lo vamos a guardar para regalarlo, pues Por ahí Los demás son una caquita, güey Si tan solo... Si tan solo es Edito, güey Si tan solo es Edito... Si tan solo es Edito... Si tan solo es Edito tuviera un IV mejor, güey El que tengo es de 4, si no lo recuerdo Vamos a hacer otra camada Yo quería jugar, pero pinches que están de la verga, güey Así es que voy a ir a juego Oh... Call of Duty, señora ¿O quieren más huevitos? ¿Qué dice el público? ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué tiene? ¿Lo hagan? ¿Qué tiene? ¿Lo hagan? Dale a actualizar o ponerlo O mételo bien A mí te amo todo Para ya no se vea Mételos bien los esos A que truene ¿Qué le dicen actualizar controles y buscar todo eso? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Pues la acero otra cosa! Quiero tus huevotes, mi amor ¡Tum, tum! Me voy a poner a farmear Dito ¿Quieres que te invite? ¿Cómo me vas a invitar que nos están fallando los servidores? ¿Cómo me vas a invitar que nos están fallando los servidores? ¡Tum, tum! ¿Qué? 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 No, qué? ¿De qué me sirve que me invites y sale un dito perfecto y vale madre me va a sacar o a la mera hora cuando se vaya a capturar se desconecte el internet? Es que saliste no te conviene cambiarlo por dito tiene oye ese que saliste no te conviene cambiarlo por dito tiene un IP más La lombriz cual lombriz carna la de la manzana Hable del árbitro que te salió mi dito es shiny no no es shiny Que pudieras pasar el juego de pokemon Let's go a pokemon Espada estaría bien better Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video